No, con cuidado, pero con cuidado. A ver, pruébela bien, mire que no se rompa. Yo creo que sí está fuerte. Este palito es el que no me convence. Este palito no es para usted, pero usted es de más calibre. Mira, que le jalo, que se mueve todo el palo. A ver. Sí, se mueve el palo. Es verdad. Cuidado, con cuidado. Vamos, yo le ayudo, vamos. Déjeme subir un poco. Despacio, despacio, que va a ser resbalo. Ya casi. Ya casi llega, vamos. Las chicas ya subieron, ¿verdad? Están por arriba. ¿Cómo no están aquí? En una cueva. ¿En una cueva? Sí. Uh, casi voy yo, casi me voy. Ya lo abrimos acá. Ahí, agárrese del palo, vamos. Cuidado que ahí está esa parte resbalosa. Sí. Ahí, cuidado. Sí. 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 Ya. Están las chicas por ahí. Ahí arriba están, mira. Por ahí se ve algo. Algo redondo se ve ahí. ¿Qué es eso? Quiero un culis de ahí. Un culis. Dios. Pero cuidado, esta parte sí está resbalosa. Ahí sí, tenga cuidado. Me preocupa, es que vaya. Con cuidado, con cuidado. Un culo. Bien. Un culis de ahí. Unselo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias.